¡Hey! ¿Qué tal mis amigos de YouTube? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos un vídeo más. El día de hoy vamos a hablar sobre esta luz que nos ha enviado la gente de Photoaxis, la Ulance Cute Light. Es una cajita de luz, se podría decir, bien diminuta. Esta cajita es una cartulina bastante sencilla donde en la parte izquierda nos da las características que tiene esta luz. En la parte de atrás, cómo usarla con sus respectivos códigos QR para que puedas ver información sobre ellas y sobre todo los otros productos que tiene Ulance, que me parece que le está haciendo una buena competencia a SmallRick. Vamos a abrirla. SmallRick también tiene este tipo de luces y la venden en un combo de tres lucecitas. Ahora, Ulance, miren, es caja protectora, ¿no? Es bastante fuerte, va a aguantar los golpes, es como para ir dentro de la mochila o dentro de nuestra fundita o algo así. ¡Wow! Aquí sí ya están los accesorios. Primero viene el manual en inglés, en español y en chino. De las partes que lo componen este kit, así que vamos a irlo viendo. En el otro mundo aquí el manual tiene un cable de carga USB A a magnético, dos pines magnéticos. Esto tú lo pones en la parte posterior que ya te voy a enseñar y automáticamente comienza a cargar la luz. Vienen dos por si se te pierde uno, creo yo. Ahí está. Pero no viene lo que nosotros le llamamos el chanchito o la parte que va hacia el tomacorriente. También nos viene este gancho que nos podría ayudar en una mochila o en el hojillo del pantalón. También nos viene esta zapata que podríamos ponerle encima de la cámara aprovechando esa zapata de flash. Y aquí ya comienzan los accesorios. Este accesorio es el de Snoop que viene, es totalmente de plástico, que viene con cuatro imanes porque esta luz trabaja pues con imán. Entonces estos accesorios se van a pegar directamente, lo cual es una gran ventaja, pero en ciertas partes no me gusta porque pues no queda tan fuerte y se podrían caer. Es una primera impresión que he tenido y habría que verlo con el tiempo. Pero ahí está. Este es el bar 2 que nos va a servir para nosotros para dirigir la luz. Ahora, ya aquí está el cubo de luz con esta parte de silicona plástico que nos ayuda a difuminar un poco la luz. Recuerden que es una luz bastante chica, entonces va a ser fuerte y por eso tiene este difusor. Aquí están los cuatro imanes que se pegan. Ahí está, se pega automáticamente el accesorio. Ahora, se me salió volando. Ahora, esto es lo que yo les decía. No queda completamente, miren, ahí está, se cae. No queda completamente fijo, sino que me parece que le faltan más fuerza a esos imanes para que quede completamente fijo. Habría que probarlo en el día a día. Bueno, está este botón de encendido, cuatro niveles de intensidad de la luz y también tiene aquí por abajo pues el huequito para que ustedes le pongan en un trípode o la misma accesorio de la zapata que lo habíamos visto anteriormente. Ahí está. Entonces tenemos los cuatro niveles de luz que ya lo vamos a ir probando. Este es el más limpio, este es un poquito más fuerte y este es el total. Ahí está, un poquito débil, medio y fuerte. Ahí está. Ya lo vamos a probar en total oscuridad. Pero bueno, esta es una luz que también es resistente al agua. Cabe decirlo con una certificación IP65. Aquí están los pines y aquí está mostrándote en una barrita roja. Significa que ya está por morir la carga de esa batería. Así que tienes que cargarla. Más cositas que vienen dentro del estuche. Es una cajita de plástico y dentro de esta cajita de plástico vienen las geles para poder pintar la luz que vaya a salir de este cubo. Y también un grid, ¿no? Ese grid que nos va a ayudar a nosotros a dirigir la luz y que no se expanda por todo el cuarto o por todo el lugar básicamente, ¿no? También es recomendable, me dijeron los chicos de Photoaccess, que su uso, miren, 3, 4, 5, 6, 7, 8 geles para que ustedes puedan ponerles ahí y diferenciar en los colores. Bueno, los chicos de Photoaccess me decían que este también nos podría ayudar a nosotros para blog, ¿no? Entonces la ponemos encima de la zapata, ¿no? Encima de la zapata de la cámara y nos puede servir para blog en el caso que necesitemos iluminar. Y vamos a apagar las luces. Aquí tenemos todas las luces apagadas y miren, ahí está el nivel más bajo de concentración de luz con el grid, ¿no? Vamos a sacarle el grid, vamos a sacarle también el gel para que ustedes puedan ver. Y miren, ahí está. Esta es la potencia de la luz, totalmente apagado el cuarto y todavía no llego a full. Este ya es el nivel full, es decir, bastante luz llega a dar este foquito. Ahí está, miren que puedo iluminar completamente todos los accesorios. Pero como yo les decía, pues es una luz fuerte, ¿no? Ahí está, este es el primer nivel de intensidad de luz, el segundo nivel de intensidad de luz, el tercer nivel de intensidad de luz y el cuarto nivel de intensidad de luz. Entonces ahí lo podríamos regular como para cuando esté haciendo algún reportaje de comida para los chicos que son de food, nos ayudaría mucho. En este caso le he puesto el grid como para que direccione un poco más la luz. Ahora le voy a poner estos bar doors, ¿no? O los pétalos, que lo que va a ayudar es a dirigir específicamente la luz a un punto, ¿no? Ahí está, está dirigida. Ya está como en una forma rectangular. Ya no se esparce así como ahorita, sino que está ya dirigida, ¿no? Para eso nos sirve el bar door. Miren, ahí está la muestra. Ahí está, muy, muy en primer nivel, el segundo nivel, el tercer nivel. Ahí están las pruebas. Esta lucecita nos ayuda mucho, como decía, pues para si nosotros somos fotógrafos de figuras, ¿no? Hoy en día el coleccionismo está pasando por su mejor etapa y nosotros coleccionamos figuras y quisiéramos hacerle fotos de figuras o a veces nos contratan para hacer fotos de figuras o yo quisiera hacer una foto de una figura de acción y imprimirla como póster. ¿Cómo no? Entonces, esta luz nos ayuda a iluminar ese tipo de objetos. Así que ahí te he dado algunos usos en los cuales, pues, tal vez necesites esta lucecita y la puedes encontrar en Photo Access. Aquí está el snoot. El snoot es algo interesante. Siempre me gusta el snoot porque concentra en un punto de luz. Es como el cañón en los conciertos. Por cierto, estén atentos porque voy a subir un video de cómo hacer fotografías en conciertos. Entonces, miren, ahí está la luz naranja. Yo puedo combinar todos estos accesorios. Por ejemplo, puedo poner un snoot con una gel naranja y ya pinto de luz. En otro video les contaré sobre el efecto que esto tiene, sobre cómo podría usar cada uno de los accesorios, ¿ok? Así que denle like, suscríbanse para que no se pierdan ese video. Muy bien, entonces, aquí les voy a enseñar cómo se carga. Miren, como es magnético, esto va directamente a los pines y se queda, ahí está, ya, se queda muy bien. Tiempo de carga, me parece a mí que yo la he cargado durante una hora y se ha cargado muy bien y en alta intensidad me ha durado algo así como una hora y media y en baja intensidad me ha durado como cuatro horas aproximadamente. Así que ahí está, esa es la luz que también soporta agua. Ahora, no la vayan a meter totalmente al agua, pero sí tiene una certificación IP65 y soporta esas salpicaduras. Así que muy bien, por el precio, ¿cierto? El precio, el precio está en 35 dólares en Amazon. Ustedes la pueden ver, la Ulanzi, y acá en Ecuador está por 40 dólares en la tienda de Photo Access. Así que es un buen gadget para poderlo regalar en estas navidades que, pues, a tu amigo fotógrafo, novio fotógrafa o lo que sea, ahí puedes regalarle este, que te ayudará mucho a iluminar o a llegar a partes que desconocidas. Recuerden siempre que la luz es muy importante para el fotógrafo, así que tener una lámpara además, una lámpara más y otra de diferentes formas siempre ayuda. Muy bien, me despido. Ok, aquí estoy aplicando el Snoop justamente encima de Blue. Me voy a mover 45 grados y ahí estaría en full intensidad. Por eso es que ustedes ven que está un poco quemado. Ahí estaría. Ok, pero este es con el Snoop. Ahora, sin el Snoop. Full poder, sin el Snoop. Primero nivel. Segundo nivel. Tercer nivel. Cuarto nivel. Vamos a ponerle el Bar Doors. Ok, aquí estoy poniendo el Bar Doors. En la primera, segunda, tercera, cuarta y bajo. Entonces ahí está el Bar Doors. Es una luz bastante potente. Ahí se ve el Bar Doors. Recuerden que estoy en total oscuridad. Ahí está el Bar Doors. Vamos ahora a ponerle las Ls. Ok, en este caso he puesto el filtro verde y ya me doy cuenta de que sí que baja la intensidad. Este es lo más bajito. Medio. Alto. Ahora, una de las preguntas que de pronto ustedes se están haciendo. ¿Qué pasa si lo pongo encima de la cámara? Ahí estaría encima de la cámara. Medio poder. Tercer nivel de poder. Full poder. Así es como se vería encima de la cámara justo en la zapata de Flash. Ahora, si le quito esto verde. Echámosle el lugar. Vean, así. Bajo. Full poder. Ya. Ahora, ¿qué pasaría si le pongo el silicón? Que el silicón blanco es el que debería ir encima de la cámara. ¿Ok? Tercer nivel. Cuarto nivel. ¿Qué tal? ¿Cómo lo ven ustedes? Ahí ya estaría a esta altura del lente. A unos 40 centímetros a la altura del lente. Y aquí sería en cámara. Full poder. Bien. Ahí ya. Bueno. Low. you me me kh